Hola, soy Cristian Monquever, diputado y presidente de Renovación Nacional. Conozco personalmente a Viviana Díaz. Confío en sus capacidades y estoy seguro de que puede encabezar un gran proyecto de futuro para la comuna de Chanco. Porque sé que va a ser una gran labor para mejorar su seguridad, contar con mejores colegios, mejores servicios de salud y en definitiva mejorar su calidad de vida. Por eso, en Chanco, ¡vamos adelante! ¡Vamos con Viviana Díaz!